Saludos amigos, yo soy Aurileide Jiménez y hoy compartiremos con las amigas de este, su canal, Alcarrizos Digital, un tema de sexualidad femenina que toda mujer debe saber. ¿Qué es el Scurting y cómo lograrlo? Cuando las mujeres inician su vida sexual, son muchas las cosas que empiezan a descubrir. Entre ellas están cómo se siente un orgasmo y cómo llegar a él, el Scurting y por supuesto la eyaculación femenina, que dicho sea de paso, nada de lo antes mencionado se refiere a lo mismo. La eyaculación femenina es incluso considerada como una de las experiencias sexuales más desconocidas de la historia. Por lo general, muchas mujeres no reconocen la diferencia de una cosa y otra y describen el orgasmo como una expulsión de fluidos que se experimenta durante la excitación sexual. Pero, según investigaciones, cada mecanismo se compone de fluidos distintos y se logra con estimulaciones distintas. Si tu guía han sido las imágenes de porno, es tiempo de que desmontes esa idea. La eyaculación femenina no tiene nada que ver con ellas. Según una publicación de RedLights.es, el Scurge no es la eyaculación femenina. El Scurge o Scurting consiste en una expulsión de un líquido transparente que sale por la uretra desde la vejiga ante una determinada estimulación sexual. Este líquido es una mezcla de urea, agua, ácido úrico y creatinina, afirman en la publicación. La sexóloga Silvia Pastels plantea que el Scurting es la expulsión de una cantidad variable de orina diluida durante la actividad sexual o el orgasmo, que se parece al agua clara y se suele vivir como algo positivo que potencia la vida sexual. Sin embargo, algunas mujeres lo reprimen por vergüenza. Según un artículo publicado en Cuídate Plus, Silvia Pastel aclara Las mujeres segregamos fluidos durante la actividad sexual de este la vagina, que es la lubricación, la vejiga urinaria, que es el Scurting y la próstata femenina o glándulas de skein, que es la eyaculación femenina. A veces el Scurting contiene también secreciones de la próstata. Por eso suele confundirse una cosa con la otra, pero existe una diferencia estricta entre ambos términos Scurting, eyaculación femenina, ya que ambas respuestas son producto normalmente de elevados estados de excitación femenina, pero en base a mecanismos diferentes. Al explicar mejor qué es la eyaculación femenina, la sexóloga afirma que se refiere a una cantidad menor de fluido espeso y blanquecino, más parecido a la eyaculación masculina, que segregan de forma involuntaria las glándulas de skein, que es la próstata femenina. Estas glándulas expulsan el fluido por los orificios situados en ambos lados de la uretra. Según la publicación en el portal de educación sexual, no se disfruta igual porque se trata de otro tipo de reacción de nuestro cuerpo ante la estimulación sexual, es decir, es placentera y no hay que compararla con otras reacciones o respuestas. Para sentir un Scurting no hay que experimentar un orgasmo, pero a la mayoría de las mujeres les sucede justo antes o durante el orgasmo y se produce por la estimulación profunda del clítoris. La estimulación profunda del clítoris puede bastar para que se produzca el Scurting. Por ejemplo, algunas mujeres informan que durante la estimulación del clítoris con juguetes sexuales, como el succionador de clítoris, han vivido por primera vez el Scurting, afirma la sexóloga Pasteles. En Red Lights plantean que también con la estimulación del punto G o más bien zona G y de la parte externa del clítoris suele resultar más sencillo. Si nunca has experimentado un Scurting y quieres intentarlo, la recomendación está enfocada en la estimulación del clítoris y el punto G. Busca una buena postura. Puedes utilizar uno o dos dedos en el interior de la vagina y estimular la pared anterior, la que va hacia el ombligo. Juega, siente, tócate, experimenta, céntrate en las sensaciones, deja que crezca la excitación y aunque sientas deseos de orinar, sigue y relaja la musculatura. Comenta la sexóloga, según la tienda y portal de educación sexual, las mujeres no pueden obsesionarse por lograr sí o sí el Scurting, porque muchas simplemente no consiguen experimentarlo y eso está bien. Además, muchas otras mujeres que sí lo logran, les da vergüenza porque la sensación puede parecerse a la de orinar y eso las bloquea. Lo más importante es que disfrutes de tus encuentros sexuales más allá de buscar objetivos muy concretos, afirma en la publicación. Déjanos tu comentario, no olvides compartir con todas tus amigas, suscríbete y darnos like. Hasta la próxima. ¡Gracias!